Música Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este especial de la terraza del día de hoy. Precisamente para este programa estaremos con el señor alcalde municipal en dos momentos. El primero es la alocución que hizo en horas de la mañana de hoy miércoles 13 de mayo del año 2020, donde él está contando precisamente cuál es la respuesta que le da el Ministerio del Interior por el decreto que él mandó para la revisión, donde estaría dando apertura a ciertas actividades comerciales en la localidad. Así que este primer momento está dedicado a eso. El segundo momento, él va a estar dando respuestas a algunas inquietudes que surgieron antes, durante y después de la alocución. Algunas de ellas tomadas de las redes sociales de Apacíbol Televisión. Así que los invito para que nos acompañen a partir de este momento. Aquí lo primero es agradecerle a cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio, los cuales han en su gran mayoría acatado todas las indicaciones de la Administración Municipal, han acatado todos los lineamientos de la Policía Nacional y de igual manera han tenido un aislamiento que ha permitido que al día de hoy no tengamos ningún caso confirmado de COVID-19 en Ciudad Bolívar. También un agradecimiento muy especial a cada uno de los secretarios de despacho del municipio, los cuales han venido trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, buscando contener el COVID-19, mantener el orden en Ciudad Bolívar y siempre darle una respuesta efectiva que permita orientar a cada uno de los ciudadanos en cada uno de los aspectos. En tránsito, en educación, en salud, en los temas agroambientales, en la Secretaría de Gobierno, absolutamente en todos hemos venido avanzando. Y de igual forma, pues un agradecimiento a todo el Consejo Municipal de Ciudad Bolívar que ha venido acompañando este proceso, que ha venido liderando de una manera muy efectiva todo lo que hemos realizado durante estos días. En Ciudad Bolívar podemos decir que iniciamos el proceso de la pandemia el 17 de marzo, cuando luego de un Consejo Extraordinario de Gobierno, pues tomamos algunas determinaciones. Posteriormente, vinieron las decisiones del Gobernador de Antioquia y luego las de la Presidencia de la República. Hoy, nosotros, luego de haber realizado el proceso correspondiente, de acuerdo a las indicaciones del Decreto 636, nosotros, como Administración del Municipio de Ciudad Bolívar, elevamos al Ministerio del Interior la petición, como municipio no COVID, de poder ir retomando las actividades comerciales y esperamos, más pronto que tarde, tener todo el comercio y todas las actividades en Ciudad Bolívar de una manera normal. Afortunadamente, y gracias a unos especiales amigos que tenemos en el Ministerio del Interior, en el Congreso de la República, hoy podemos decir que el Decreto 074 del 12 de mayo del 2020 ha sido aprobado por el Ministerio del Interior. Señor, aquí están todos los considerandos que tenemos para tomar las decisiones que a partir de este momento comenzarán a regir en Ciudad Bolívar. Y para no dar lectura a todos los considerandos e ir directamente a lo que muy seguramente la mayoría de ciudadanos están a la espera, podemos decirle que el artículo primero dice activar paulatinamente la economía del municipio de Ciudad Bolívar con la apertura de establecimientos de comercio que sugerimos en este documento. Todos, absolutamente todos los establecimientos comerciales deben cumplir con lo que se establece en la resolución 666 del 24 de abril del año 2020, que es donde están todos los lineamientos de bioseguridad. Todos, los que venían trabajando, los que comenzaron a trabajar el lunes y los que comenzarán a trabajar a partir del día de hoy. En este orden de ideas, podemos ir hablando de establecimientos comerciales puntuales. Por ejemplo, las peluquerías, las barberías, los centros de belleza podrán iniciar a trabajar, pero es muy importante que trabajemos de una manera ordenada. En lo posible, que todas las personas que se atiendan sea a través de citas, que no se generen conglomeraciones de personas en los establecimientos cuando se van a atender. La idea es que si algún ciudadano, mientras ustedes están haciendo la actividad con otro, le digan que regrese durante el tiempo estipulado para evitar que todos estén en el mismo lugar. 2. Las cafeterías y panaderías, que habíamos permitido el funcionamiento desde el día lunes, hoy reafirmamos que pueden comenzar a trabajar, respetando todos los lineamientos, teniendo presente que todos los productos que se comercialicen en estos establecimientos tienen que ser para llevar, que las personas no pueden estar dentro de los negocios y que por ningún motivo se permiten ni sillas ni mesas afuera de los negocios. 3. Las chatarrerías, estos lugares donde se comercializan los productos de segunda que ya están en desuso, pues pueden funcionar cumpliendo con todos los protocolos que emite la resolución 666. 4. Las compraventas o prenderías. 5. Se autoriza a los establecimientos de comercio de electrodomésticos y prendas de vestir. Estos últimos deberán vender sus productos sin poder realizar cambios de prenda. Y ojalá que las personas que vayan a comprar el producto no lo tengan que probar, no lo tengan que usar, con el ánimo de evitar los contagios. 6. Cacharrerías y remates. Es importante tener presente con las cacharrerías y remates que por ahora los clientes no podrán ingresar a los establecimientos comerciales. Debemos colocar las mismas cintas que se han venido colocando en los establecimientos que se han venido abriendo y desde afuera, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, atender al cliente. 7. Lavaderos de carros. 8. Las iglesias podrán asistir a la eucaristía u oficio religioso o culto. Se permitirá el ingreso de acuerdo al aforo previo a previa aprobación de los bomberos. ¿Qué tendrán que hacer entonces las iglesias, los cultos y todos los lugares donde las personas se reúnen a ejercer esta actividad? 8. Llamar a los bomberos. 9. Los bomberos medirán el espacio y de acuerdo al espacio que tiene el lugar se define, de acuerdo a los lineamientos del aislamiento preventivo, máximo cuántas personas podrán estar dentro del lugar para ejercer, para poder hacer las eucaristías o los cultos. También es importante tener presente que conforme al artículo 198 de la ley 1801, las autoridades de policía tendrán toda la autonomía para continuar ejerciendo lo que han venido haciendo hasta el día de hoy. Es muy importante tener presente que el pico y cédula continúa. El pico y cédula continúa. Vamos a iniciar a partir del día de hoy cuando se abran los establecimientos comerciales antes mencionados con el pico y cédula. Hoy miércoles 8, 9, 0, 1. Jueves 2, 3, 4 y 5. Viernes 6, 7, 8 y 9. Y la semana entrante, pues iniciaremos con el 0, 1, 2 y 3. Sábados y domingos, única y exclusivamente para las personas que vienen de las veredas. Es muy importante que tengamos presente que depende de nosotros. El COVID-19 es una realidad. Está en el mundo. Por eso, el uso del tapabocas se convierte en un elemento obligatorio para poder salir a la calle. Y aquí llego a un punto importante que son las actividades físicas. Las actividades físicas las podemos seguir realizando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Quiero pedirle muy respetuosamente a las personas que estamos haciendo uso de este espacio que tratemos dentro de lo posible en utilizar el tapabocas. Que por favor guardemos el distanciamiento que es necesario para poder evitar los contagios. De esa manera, poder garantizar que no vamos a ser contagiados por el COVID-19. Importante. De acuerdo al diálogo sostenido con el Ministerio del Interior, podemos decir que al día de hoy, de acuerdo a los lineamientos que ellos nos entregan, en ningún caso se podrá habilitar los siguientes establecimientos de comercio. Repito, luego del diálogo sostenido con el Ministerio del Interior y con las autoridades nacionales, en ningún caso se podrá habilitar los siguientes establecimientos comerciales. bares, discotecas, cantinas, heladerías, casinos, billares, gimnasios, juegos de video y otros establecimientos que generen aglomeraciones y multitudes de personas. Entendemos que son unas actividades comerciales que en nuestro municipio tienen presencia. Entendemos que las personas que ejercen estas actividades comerciales tienen dificultades como las hemos tenido todos los que hemos estado desde el 17 de marzo en esta situación difícil del COVID-19. Pero esperamos que con el buen comportamiento de todos los ciudadanos de Ciudad Bolívar, que con el aislamiento preventivo podamos evitar la llegada del coronavirus a Ciudad Bolívar y así en unos días poder estar elevando nuevamente otra solicitud al Ministerio del Interior, al Presidente de la República para que nos permita poder seguir avanzando en la restitución de los establecimientos comerciales en Ciudad Bolívar. Aquí tenemos una información que nos preguntan con mucha frecuencia. La actividad deportiva se podrá realizar de 5 a 10 de la mañana los menores de edad. Mucha atención. Los menores de edad mayores de 6 años podrán salir con un adulto responsable de 18 a 59 años. Los menores de edad, repito, los menores de edad podrán salir con adultos responsables de 18 a 59 años. También es importante recalcar que el Ministerio del Interior fue enfático cuando manifestó que por ningún motivo podemos hacer uso de los establecimientos deportivos que tenemos como placas polideportivas, no podemos abrir el gimnasio municipal, no podemos abrir las placas polideportivas, solamente se permiten las actividades físicas como caminar, trotar y montar en bicicleta y por ningún motivo podemos hacer deportes en conjunto que conlleve a uso de balones por ejemplo. Por favor, les pedimos a todos los ciudadanos que tengamos una conciencia en lo que estamos haciendo. Depende de nosotros mismos poder seguir avanzando en esta lucha mundial que se tiene contra el COVID-19 y esperamos que con la ayuda de todos nuestros compañeros de la Administración Municipal que insisto han trabajado incansablemente y son ellos los que han logrado que esta Administración Municipal hoy pueda dar unos resultados tan satisfactorios podemos entonces nosotros decirles que esperamos que sigamos avanzando en todos estos procesos y de esta manera muy pronto poder decir que nuestro municipio estará con nuevos establecimientos. Artículo sexto este es muy importante y les pedimos por favor por favor el autocuidado es fundamental para evitar el contagio por eso el artículo sexto del decreto dice es obligatorio el uso correcto del tapabocas para realizar las actividades permitidas en el presente decreto municipal y el decreto nacional la policía nacional podrá hacer una orden de comparendo a aquellos ciudadanos que estén en la calle sin utilizar el tapabocas importante el tapabocas se usa así el tapabocas no se usa así el tapabocas tampoco se usa así el tapabocas siempre debe ser tomado desde esta parte para poderlo ubicar sin ningún tipo de contagio en las orejas así es como nosotros haremos un control eficiente a la no llegada del coronavirus a ciudad bolívar el artículo séptimo dice las medidas y acciones adoptadas tendrán correspondencia con las consecuencias jurídicas plasmadas en el código nacional de policía y en el código penal nosotros queremos invitar a todos los ciudadanos para que por favor acatemos las indicaciones de la policía nacional acatemos las indicaciones del ejército nacional y acatemos las indicaciones entregadas por parte de la administración municipal las cuales permitirán que sigamos avanzando y que podamos seguir restableciendo todas las actividades comerciales en ciudad bolívar el presente decreto rige a partir de la fecha y esto quiere decir que los establecimientos comerciales que están cobijados en el decreto 074 a partir del día de hoy pueden abrir las puertas a sus clientes por favor recuerden el envío del protocolo de bioseguridad a la administración municipal porque de esta manera todo el equipo de salud pública como lo ha venido haciendo desde el lunes seguirá visitando cada uno de los establecimientos comerciales para que así entre todos unidos por el desarrollo de ciudad bolívar logremos seguir avanzando muchísimas gracias por la atención prestada y reitero mi agradecimiento a cada uno de los compañeros de la administración municipal a la secretaria de gobierno Andrea Gil al secretario de educación recreación cultura turismo y deporte Julián Taborda al jefe de la oficina de planeación Carlos Benítez al jefe de la unidad agroambiental Luis David Vélez Uribe al secretario de obras públicas Juan Carlos Restrepo al secretario de salud Javier Alonso Bolívar a la secretaria de hacienda Juliet Echavarría a la secretaria de tránsito Maribel Cardona y a la gerente de la empresa Nuestro Aseo Natalia Bolívar Ledesma de igual manera le agradecemos a la S Hospital La Merced por el excelente trabajo que ha venido desarrollando entendemos que hay múltiples dificultades pero estamos convencidos que con el empeño que hemos puesto con el cariño que nos despertamos todos los días con el ánimo de trabajar incansablemente por el bienestar de todos los bolivarenses seguiremos avanzando unidos por el desarrollo de Ciudad Bolívar Muchas gracias Ahora puedes pagar las facturas de Apacibol desde tu casa Toma tu celular e ingresa a la aplicación Pancolombia a la mano Escribe tu tipo y número de documento Luego dale en la opción Continuar Digita la clave y pulsa Ingresar En el menú principal de la aplicación escoge la opción Enviar dinero Luego escribe la cuenta de Apacibol que es 6419775371 Luego selecciona la opción Ahorros Después ingresa el valor a pagar y presiona Enviar código al celular Revisa tu bandeja de mensajes y digita ese código de confirmación en la aplicación Ahora revisa que el número de cuenta y el valor sean correctos Cuando estés seguro le das en confirmar Tómale un pantallazo al comprobante de tu transacción Tómale una foto al código de tu factura y envíanos estos al correo apacibol arroba hotmail punto com o a la línea whatsapp 310 414 1488 Apacibol Televisión Creciendo con la comunidad Alcalde Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y más después de lo que usted le acaba de decir a la comunidad Pero hay algunos interrogantes que van llegando a redes sociales como por ejemplo el tema de la zona rosa de la parte de venta de alimentos ¿Qué contarles a ellos con este tema? ¿Cómo pueden seguir laburando? ¿Cuáles serían como los requisitos o protocolos a seguir? Muchas gracias a ustedes Carlos y a todo el canal comunitario de Apacibol Televisión por abrirnos la posibilidad de seguir conversando y mantenernos en contacto con todos nuestros habitantes? Efectivamente pues luego de la disposición emitida por el presidente de la república a través del ministerio del interior donde nos habilita gran parte del comercio local pues quedan muchos interrogantes y este es un espacio muy bueno para poder ir dando claridad con respecto a los establecimientos comerciales de venta de comida que están en el llamado popularmente palacio del colesterol tenemos que decir que estos establecimientos deben cumplir con el protocolo de bioseguridad emitido en la resolución 666 del año 2020 para poder abrir el protocolo de bioseguridad se los entregan o la verificación por lo menos la pueden verificar en la secretaría de salud y ahí pues entrar a determinar cuáles son las actividades que deben ellos cumplir para poder proceder a abrir nuevamente sus negocios alcalde vemos que en muchos negocios la atención sigue siendo en la parte de afuera en el andén los domicilios de restaurantes palacio del colesterol sigue siendo igual no se les puede entregar la comida en ese momento sino que tiene o debe ser por domicilio efectivamente toda la comercialización de productos tiene que ser para llevar depende de cada uno de los comerciantes si incumplen con la norma pues obviamente la administración municipal tendrá que proceder a tomar las determinaciones que deba tomar que esperamos no tengamos que volver a cerrar en los establecimientos esta parte de la pandemia ya vamos a un tema más de autocontrol autocuidado nosotros mismos tenemos que tener disciplina y esa disciplina nos llevará a cumplir con lo estipulado dentro de los protocolos de bioseguridad siempre todos los productos que se comercializan son para llevar alcalde otra pregunta que nos llega al facebook es cierre de fronteras transporte intermunicipal transporte medellín ciudad bolívar ciudad bolívar medellín como sigue todo este protocolo para movilizarnos efectivamente luego de la posibilidad de abrir otros espacios comerciales del municipio lo que sigue es aumentar incrementar la rigidez que debemos tener en nuestros puestos de control estos puestos de control serán reforzados a partir del día de hoy con el ánimo de evitar el tránsito de personas que vayan o vengan de ciudad bolívar ¿por qué? porque si nosotros buscamos mantener a nuestro municipio aislado del coronavirus lo menos que debemos permitir es el ingreso de personas que vengan de lugares donde ya existe la contaminación es por eso que efectivamente nuestros puestos nuestros puestos de control van a recibir una inyección de capital humano que permita fortalecerlos en segundo lugar el transporte intermunicipal continúa igual al día de hoy rápido Ochoa no está prestando los servicios Cotrasibol únicamente lleva a las personas que van a citas médicas o que estén incluidas dentro del decreto 636 emitido por el presidente de la república en temas de movilidad para salir o para entrar del municipio debemos incrementar las restricciones para mantenernos en los próximos días alejados del virus Alcalde horario de funcionamiento del comercio de qué horas a qué horas puede estar abierto el comercio puede estar abierto hasta las 6 de la tarde claro está que los establecimientos que tienen domicilio podrán extender sus servicios de domicilio hasta las 10 de la noche otra pregunta es el tema de las eucaristías siguen con pico y cédula siguen normal las eucaristías tienen que hacer un protocolo de asepsia por supuesto las eucaristías deben tener el protocolo registrado también ante la secretaría de salud de igual manera deben solicitar la visita de los bomberos para que verifiquen el aforo y así determinar de acuerdo al espacio al tamaño al que tiene el lugar cuántas personas máximo pueden ingresar tiene que mantener todos los protocolos de seguridad tiene que mantener todos los protocolos de aseo y de igual manera se debe cumplir con el pico y cédula el pico y cédula continúa vamos a ir abriendo los establecimientos comerciales vamos a ir ampliando la movilidad de los ciudadanos en el municipio pero no podemos de un día para otro abrirnos completamente es por eso que finalizaremos esta semana dando cumplimiento al pico y cédula y dependiendo del comportamiento de los ciudadanos del cumplimiento de las normas podremos ir habilitando más números pero por ahora continuamos con el pico y cédula Alcalde usted hace unos minutos hablaba de que comercio no puede abrir las puertas al público diciéndolo de una forma coloquial en Ciudad Bolívar que actividades comerciales siguen cerradas pues las actividades comerciales que públicamente el presidente de la república ha manifestado que no pueden abrir sus puertas bares discotecas establecimientos donde se jueguen o tengan juegos de azar establecimientos que generen mucha conglomeración de personas por ahora no pueden abrir sus puertas Alcalde hay otra pregunta que llega y es el tema de la chacita de la gente que vende el mecatico en un cierto lugar del municipio chazas como le dicen ellos y los vendedores ambulantes a ellos que se les puede decir el día de hoy que por esta semana aún no podemos habilitar esos servicios debido a que nosotros estamos sujetos a lo que va direccionando el ministerio del interior mire el decreto 636 es muy claro donde dice que los alcaldes podrán enviar una solicitud al ministerio al ministerio del interior para ir habilitando el comercio de algunas actividades que no se permitan dentro del decreto no es que los alcaldes tengamos la potestad para decir que se abre o que no se abre lo que nosotros tenemos que hacer es enviar ante el ministerio del interior las solicitudes de todas las solicitudes que hicimos lo que se aprobó fue lo que mencionamos el día de hoy y los otros pedimos un poco de paciencia y estaremos la próxima semana verificando nuevamente con el ministerio para ir retomando a la normalidad Alcalde hay un grupo en este momento encargado de revisar los protocolos de bioseguridad en el municipio ellos dejan alguna señal o algo como para que la gente sepa que cumple o solo los verifican y siguen el camino el equipo de salud pública es un equipo conformado por hombres y mujeres de este municipio que están haciendo un trabajo muy bueno visitando cada uno de los establecimientos comerciales que han registrado el plan de bioseguridad nosotros ¿qué hacemos? vamos verificamos que están dando cumplimiento a las normas se les hacen observaciones si hay que hacerlas o si no cumplen en cabalidad pues simplemente se permite que el establecimiento continúe trabajando si los establecimientos no cumplen pues obviamente habrán las solicitudes correspondientes y si en el lapso del tiempo prudente no dan cumplimiento a las exigencias hechas por la Secretaría de Salud a través de estos funcionarios tendremos que proceder a cerrar nuevamente el establecimiento alcalde gana retoma actividades con la lotería para este viernes sabemos que algunas de las personas que son vendedoras del chance o la lotería superan la edad con ellos ¿qué se va a hacer? ¿cuál es el protocolo para gana en este momento o en Ciudad Bolívar? pues nosotros no podemos pasar por encima de las disposiciones del presidente de la república y hoy el presidente de la república es muy claro en el tema de las edades las personas que están incluidas dentro de esas edades nosotros no podemos habilitarlas para que estén fuera de sus casas entendemos las inmensas dificultades que hay entendemos las dificultades tan grandes para el tema de servicios de arriendos de alimento pero también despedimos a los ciudadanos que se pongan en los zapatos de la administración municipal y verifiquen que nosotros lo que debemos hacer es dar cumplimiento a estas directrices emitidas por el presidente de la república administración municipal ¿cuándo estaría retomando de nuevo las labores en un horario ya normal de 8 como se ha venido haciendo horario de oficina? nosotros hoy tenemos la administración municipal en un horario de 8 de la mañana a 12 del día presencial de 2 de la tarde en adelante pues son actividades de teletrabajo hemos también emitido la solicitud al ministerio del interior para ir recuperando la normalidad en nuestras labores dependemos de lo que el ministerio pues nos indique reitero nosotros en la administración municipal no podemos tomar decisiones diferentes a la que nos vayan aprobando a través del ministerio nosotros ya enviamos la solicitud dependemos de lo que ellos nos respondan ya tenemos los protocolos de bioseguridad aquí pues afortunadamente los empleados cuando vienen guardan un distanciamiento se ha ido haciendo dependemos es de lo que diga el ministerio del interior para nosotros proceder fin de semana anterior con toque de queda y ley seca fue una única vez o continúa fue única la el fin de semana que se presentó el toque de queda la ley seca se dio fue por el tema que históricamente era el fin de semana del día de las madres históricamente entendemos que el día de las madres desafortunadamente es uno de los fines de semana donde más conflictos se presentan por ello en compañía de la policía nacional y del ejército nacional tomamos esa decisión pero esperamos que en los fines de semana que vienen no se presente ninguna dificultad y ojalá para el próximo 31 de mayo que fue cuando en común acuerdo con la cámara de comercio con los comerciantes del municipio pues tomamos la directriz de aplazarlo para este fin de semana y así poder tener el comercio en una forma más normal Calde que bueno hacer claridad un poquito más aunque usted hace unos minutos leyó precisamente lo de las prendas de vestir con el tema de almacenes si señor pero que bueno ser un poquitico como más explícito para que algunas personas o evitar inconvenientes sobre el cambio de prendas sobre esta parte sobre medírselas muy bien los almacenes pues obviamente en el nuevo decreto emitido por la administración municipal con el aval de la presidencia de la república pueden abrir sus puertas que pasa nosotros trataremos de hacer un control eficiente pero volvemos a lo que hablábamos ahora el autocontrol el autocuidado la autoprotección la idea es evitar al máximo el cambio de prendas si Carlos compra una camisa se la lleva para su casa se la prueba en su casa no se acomoda con ella vuelve al almacén deja la camisa luego viene Mauricio y se lleva la camisa y pasa lo mismo pues ese puede ser un comunicante de contagio del virus por eso nosotros estamos solicitando a los almacenes que por favor en lo posible lo más que se pueda evitar el cambio de las prendas también evitar que las personas se prueben la ropa entendemos que lo primero que uno quiere hacer cuando va a comprar una camisa o un pantalón es probárselo pero también hay que entender que hoy estamos en una emergencia y que no sabemos quien tocó esa prenda antes que nosotros y lo más prudente es comprarla llevarla a la casa lavarla antes de usarla y de esa manera nosotros con el autocontrol con la disciplina biosanitaria poder evitar los contagios alcalde a ese paso cuando vamos a poder tomar un tintico en el parque como lo hacíamos antes todo depende de cómo vaya evolucionando el virus a nivel nacional ustedes saben que el presidente de la república ha sido claro en decir que las actividades sociales serán las últimas en retornar a la normalidad yo soy un visitante permanente del parque principal es uno de los lugares que más disfruto en el municipio desafortunadamente hoy no podemos tener las mesas habilitadas dar una fecha en este momento no sería responsable porque es un tema que no depende directamente de la administración municipal quisiéramos que fuera lo más pronto posible pero todo depende de cómo vaya evolucionando el virus en los próximos días ustedes notaron que la información a nivel nacional es que el virus va en un crecimiento exponencial afortunadamente en el departamento de Antioquia el virus ha sido controlado pero no es la realidad que viven otros otras zonas del país por eso nosotros hoy afortunadamente en el municipio y en el departamento gracias al control pues las cosas se han manejado bien esperemos a ver cuáles son las directrices que nos van entregando para que ojalá sea más pronto que tarde el retorno a la normalidad en el parque principal alcalde que tan prematuro sería entonces hablar de cosecha de café hablar de eventos como unas fiestas de larriero que son tradicionales en Ciudad Bolívar sería algo muy prematuro decir algo el día de hoy sería más sano esperar entonces si la prudencia es la que hace a los verdaderos sabios y nosotros no podemos hoy aventurarnos a decir que va a pasar con las fiestas de larriero que son en noviembre en este momento es incierto lo que vaya a suceder con la cosecha cafetera donde estamos todavía a unos tres meses más o menos de ese momento habrá que esperar esta pandemia nos ha dejado como enseñanza que nos tenemos que ir acomodando día a día a lo que va sucediendo nosotros hace dos meses no teníamos en el radar que algo como lo que está sucediendo se estuviera presentando luego del 17 de marzo que fue el momento en el que la administración municipal tomó cartas en el asunto sobre el COVID pues empezamos a tener muchos cambios luego vino la situación de la gobernación luego la de la presidencia y día a día se han ido presentando cambios novedades por eso esperemos a que vaya acercándose la hora de esas situaciones y vamos a ir tomando las decisiones que nos convengan a todos alcalde muchísimas gracias a ustedes muchas gracias nuevamente por permitirnos comunicarnos con nuestros ciudadanos aquí nosotros seguimos desde la administración municipal dando la batalla trabajando incansablemente este es un buen momento para darle un agradecimiento muy especial a todos los funcionarios de la administración municipal a los secretarios de despacho que se han puesto la camiseta y que han trabajado todos los días las 24 horas con el ánimo de mantener siempre informados a los ciudadanos de tomar las mejores decisiones de responder a las inquietudes y nuevamente estamos inmensamente agradecidos con todos los ciudadanos que nos dieron esa oportunidad de estar aquí al frente de la alcaldía haciendo lo que nos gusta y estamos siempre preparados para seguir avanzando unidos por el desarrollo de Ciudad Bolívar Póngale pues cuidado es muy sencillo aquí estás seguro leyendo estudiando escribiendo cocinando chateando jugando cumpliendo el reto o simplemente haciendo pereza pero afuera está él esperando a que des papaya entonces si vas a salir eso sí por la última lleva contigo el tapabocas no dejes el tapabocas ponte el tapabocas úsalo todo el tiempo ah recuerda que si vas a estornudar hazlo en la parte anterior del codo y no dejes de lavarte las manos lávate las manos que te laves las manos bien lavaditas así te cuidas y cuidas a los tuyos una campaña de Apacibol Televisión creciendo con la comunidad como lo dije dos momentos en los cuales nos estaría acompañando el señor alcalde municipal señor Mauricio Márquez Valencia ustedes ya lo acaban de escuchar buena actividad del comercio se abre se hace apertura de este a partir de la fecha se continúa recalcando diciéndole se le repite lo que tantas veces se ha dicho y es la base primordial para que esto continúe y no haya que hacer ese retroceso de volvernos a encerrar es el autocuidado y nosotros mismos ser veedores del cuidado de los protocolos de bioseguridad que se hacen en los diferentes establecimientos comerciales y sitios del municipio seis mil y mil gracias por habernos acompañado y los invito para una próxima emisión recuerde que durante el programa estuvieron saliendo precisamente redes sociales donde usted puede ver este programa de nuevo como lo es el youtube ustedes un resto de noche muy feliz y hasta pronto y y y y y y y y